Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa originando desde Santiago, el primer Santiago de América, Santiago de los 30 caballeros a través de nuestro sistema de cables cubriendo todo el país y claro está la plataforma digital que nos permite llegar hasta donde quiera que usted esté. No importa el lugar, no importa el país, llegamos a través de esta imagen que se hace posible por la tecnología, comentarios, análisis, presentación de las noticias más importantes hasta el momento de algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos y todo esto es posible luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso en esta mañana del lunes, ya contamos a 28 de marzo año 2022, toda una madrugada fresca, incidencia de lluvia por Santiago y la mañana pues es para uno salir a las calles abrigadito debido a las bajas temperaturas que se registran producto de estas lluvias. Vamos a dar los buenos días que ya está con nosotros como siempre cada mañana Arturo Taveras. Buen día Frank y a los amigos televidentes pues como usted dice aquí estamos prestos para llevarles las informaciones en este día lluvioso en que hemos amanecido acariciado por una llovizna impecable que viene no solamente a llenar de frescor el ambiente sino que viene a alimentar las plantas y con ello dar vida, la vida que trae el agua. Pues aquí estamos una vez más para llevarles a ustedes todas estas informaciones acaecidas en el plano local nacional e internacional durante el fin de semana. Un cúmulo de informaciones interesantísimas. Así es, una mañana tal y como hemos señalado, fresca debido a las lluvias que han estado cayendo, ya se habían anunciado lluvias durante el fin de semana. Y una vez se dice, ¿y por qué no es sábado y domingo que caen esas lluvias? Para uno quedarse, se siomaran, uno quedarse un ratito más en la cama, pero el compromiso nos apura a tener que levantarnos y estar con ustedes compartiendo como cada mañana aquí. Vamos a recibir a Xiomara tempranito porque el café calienta un poquito el ambiente. La mente del ser humano es algo caliente, un caldo, un café, aquí está un tececito. Y nosotros tenemos a Café Santo Domingo que es lo mejor de lo nuestro y estas que son especialidades de café, el Perla Roja, el Gran Sierra y el Suardí cosechada en las más importantes cordilleras de la República Dominicana. Café Santo Domingo. Lo mejor que hay en una mañana lluviosa, el café que nos inspira, el café trae inspiración. Bueno, muchas noticias este fin de semana, luego de nuestros recesos se van produciendo los acontecimientos, las noticias. La muerte el pasado fin de semana de la esposa de Marino Vinicio Castillo, Vincho, la madre de los Castillos, murió este fin de semana. Y noticias también como un reportaje. Y miren ustedes estos programas de investigación, cuánto han aportado a que la justicia dominicana actúe este fin de semana el tema de la lotería. Que no se queda con el famoso número 13 y este caso que está en estos momentos en la justicia va más allá. Y es destapar una olla de grillos donde hemos visto como legisladores hoy día son los principales dueños de banca de lotería. También muchos funcionarios y otros que no son dueños de lotería, pero sí son auspiciados en su campaña. Son patrocinados por dueños de banca, poderosas bancas que le roban el dinero al Estado Dominicano porque no cumplen con lo legal. No cumplen con los impuestos correspondientes a la banca de lotería. Y lo hemos dicho tantas veces, la cantidad de loterías de bancas que hay aquí. En cualquier cuadra hay 7 y 8 bancas de lotería. Es una cosa insólita. Si nos fuéramos a buscar en los libros de récord, yo no creo que estemos muy lejos del primer lugar. Y no solamente eso, que las bancas, aunque en cierto sentido en el renglón económico constituyen una fuente de empleo, pero hay que ver a qué costo, hay que uno profundizar y analizar si conviene lo que en realidad entrega a la sociedad o lo que le quita. Porque lamentablemente en la sociedad que vivimos, un mundo capitalista, donde la gente espera la salvación a través de la suerte, entonces entrega todo lo que puede producir. Uno observa a personas jugando 500, 1000, 2000 pesos diario y te dice, pero ¿cómo? Entonces, si ustedes reciben tantos recursos, pues devuélvanle al Estado a través de los impuestos que deben pagar esa remuneración que necesita el pueblo. No remuneración, sino entregarle en realidad lo que le pertenece, porque para eso se fiscaliza. Entonces, ¿cómo usted cree también embolsillarse? Y yo les reitero, aún no se ha destapado la olla de grillo. Es así, mire, esas investigaciones que se han hecho, y en esta oportunidad fue el programa de Nuria Piera, que presenta un informe de uno de los presidentes de uno de los consorcios más grandes de banca de lotería que hay en el país, que es el de Loteca. Donald Guerrero, ministro de Hacienda, era el presidente de ese consorcio. Ya usted sabe que Juancito Espor, que fue Juan de los Santos, que fue alcalde, que fue senador de la República, que fue diputado, quiero decir, también maneja una de las más importantes bancas. Pero ahí también está, y la reseñan, la destacan, una loto real que tiene sus dueños aquí en Santiago, quienes tienen mansiones, mucha gente que viene con dinero desde Estados Unidos, y a veces uno se pregunta, caramba, ¿y cómo pueden sobrevivir estas bancas? Cuando usted ve a esas muchachas que están ahí con un salario mínimo, y están más por el seguro que le ofrecen estas compañías o estas empresas, porque lamentablemente el que no tiene un seguro en este país se lo lleva a quien lo trajo. No, no, a quien lo trajo no, se lo lleva el enemigo malo, el enemigo malo. Y usted ve a esas muchachas que están sentadas el día entero ahí, bancas que no tienen ningún tipo de movimiento, y ustedes se preguntan, ¿y cómo subsisten, cómo sobreviven estas bancas? Ahí se prestan muchas cosas, siempre se ha dicho, porque en esta investigación se da a conocer de que muchas bancas que tienen que pagar 35, bueno, dependiendo el funcionario, usted paga a la DGI, usted paga los impuestos más bien, dependiendo el poder que tenga ese funcionario usted paga. Gente que tiene que pagar un impuesto fijo de 35 mil pesos por cada banca, por cada sucursal, por cada local, estaban pagando 32, eso era dependiendo la posición que ocupase. Y ya usted se imagina, gente que tienen 2,500, 3,000 bancas distribuidas, diseminadas en el país, 2,000 pesos, 3,000 pesos que dejen de pagar por cada banca, usted calcula 3,000 pesos por 3,000 bancas mensual al año, ¿cuántos son? Y estamos hablando de esta cantidad de 3,000, pero habían otros que pagaban mucho menos de ahí. Y es por eso la gran influencia que tienen estos dueños de rifa, estos dueños de bancas, de lotería, en el Estado Dominicano. Digo el Estado porque el Congreso es el primer poder del Estado, y entonces a través de ahí se manejan tantas cosas. Repito, congresistas que no tienen bancas, pero son auspiciados, son patrocinados, ¿para qué? Para que defiendan los intereses de esa gente. Ya usted hacía unos cálculos de los 3,000 por 3,000 bancas mensual al año, ¿cuánto es? A ellos le conviene, le favorece darle 10, 12 millones de pesos a un congresista para que defienda esos intereses. Tener una voz, tener un representante ahí que lo pueda defender en cualquier momento. Pero repito, repito, ahí las bancas se prestan para muchas cosas. Hay incluso bancas que sacan fotocopias a ese certificado, a esa certificación que autoriza, y la llevan ahí sin pagar ningún tipo de impuesto. Hay otro elemento que Nuria no tocó y que es muy importante que se sepa, y es que los propios banqueros se hacen competencia de manera ilegal. Ellos mismos, es decir, estas llamadas maquinitas que también funcionan de manera ilegal, es una venta de número que no está registrado como banca, sino que anda una persona en una motocicleta o usted llama a la casa directamente, eso no están pagando impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que según mi propia investigación, esas personas que detentan esos negocios ilegales son los mismos dueños de bancas que tienen negocios legales. O sea, una competencia que se hacen ellos mismos para no pagar impuestos. Y no solamente eso, ellos mismos se fiscalizan. Ellos mismos son los que se fiscalizan. Aquí hay poco control. Y qué bueno que Kiko Tabar, que está ahí, que yo me imagino que es quien le ha filtrado todas estas informaciones a Nuria para que haga la investigación, porque así es que se hace. Normalmente así se estila. No es que el periodista va a ser un iluminado y va a que hay que investigar este ministerio o esta institución. Muchas veces esos que están ahí y que buscan la transparencia del lugar son los que filtran algunas informaciones para que a partir de ahí entonces comiencen a investigar punto por punto todo esto que tiene que ver con los ministerios, con las instituciones investigadas a través de estos programas de especialidad que han hecho un gran aporte al país y que muchos de estos casos quedan ahí en el olvido y no se hace nada. Mucha bulla y ahí se queda todo cuando pasan los días porque una noticia va sustituyendo a la otra y a conveniencia de los políticos y de los gobiernos pues la información fluye con más tiempo. Y a raíz ya de esta investigación y de la decisión del Ministerio de Hacienda de que tienen que declarar los bienes yo le decía la otra semana que vienen escándalos grandes y van a seguir surgiendo otros porque ya a partir de esta investigación que hizo Nuria la gente se va a detapar. Van a comenzar a decir las cosas. Todo aquel que sabe algo lo va a decir y las investigaciones van a continuar. Y esto es bueno. Esto es bueno porque el pueblo comienza a conocer este tipo de estafa al Estado pero también la justicia estará obligada a seguir actuando. Lo lamentable es que creo que tienen muy poco tiempo muy poco personal va a tener la justicia para seguir trabajando con tantos actos de corrupción que se están destapando ahora. No vamos a decir que el actual gobierno no se está destapando porque no se está callando, no se está ocultando la verdad. Y eso es importante para el pueblo. Bueno, vamos a publicidad y ya regresamos con las portadas. Las noticias más importantes para hoy. Esto es Diario 55, tu revista informativa. Gracias. 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 Vamos a dar un vistazo a las noticias más importantes que presentan, que tienen los diarios en la web, los diarios electrónicos iniciando con Diario 55 que sirve de soporte al sistema informativo de este canal Super TV. La portada Primero Tú es el nuevo programa social del gobierno para los pobres. Primero Tú. La hegemonía del dólar es amenazada por el intercambio comercial en divisas nacionales y los bloqueos de activos. Ministro de Industria y Comercio destaca repunte de zonas francas en el Cibao. Vuelven los enfrentamientos a tiros entre choferes por control de rutas. Ahí está Primero Tú, el nuevo programa social del gobierno para los pobres. Sigue bombardeo de drogas. Incautan otros 461 paquetes de cocaína en Boca Chica. Inés Press suplirá al Conani productos alimenticios de calidad a bajos costos. Presidente Abinader se reunió ayer domingo con productores de cigarros de tamboril. Religiosos y sociedad civil marcharon por la vida en Santo Domingo. Sospechan que está en República Dominicana funcionario ruso desaparecido con código de maletín nuclear de Putin. Organizaciones populares del Cibao ratifican llamado a protestas para el 25 de abril. Mueren tres personas y diez resultan heridas en accidentes ocurridos en autovía El Coral. A la iglesia le preocupa la falta de transparencia. Abinader continúa su jornada de trabajo. Fin de semana lleno de actividades. Inaugura obras eléctricas. Vámonos con la información. Otro diario que se origina en Santiago. Periódico La Información para este lunes 28 de marzo. Ya está finalizando este mes. 28. Las noticias en portada. Presidente inicia construcción zona franca en La Vega. Anuncia otras obras. Ahí está dando el palazo. Un sector que ha crecido bastante. El sector zona franca. Confiscan 461 paquetes de cocaína en Boca Chica. Notifican 39 contagios por COVID y cero fallecidos. Es la cifra más baja que se ha dado como consecuencias al contagio del COVID. 39 solamente. Sepultan restos esposa de Vincho Castillo. Fugilato por presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Ayer estuvo guido por la romana Casa Llena. Dice que habrá convención con el voto universal. Vámonos con el listín diario. Las noticias más importantes para hoy. Crece el número de los que trabajan por cuenta propia. Tensa pugna por corredor de la Charles. La Charles de Gaulle. En otra de las notas. Muchas informaciones con relación al Oscar que fue en el día de ayer. Ha sonado más por la tabaná que le dio Woody Smith a uno de los conductores. Habría que sacar a 140 presos de la carcelita para ajustarla a legalidad. Es una cárcel que hay en un sótano que se denunció. Entonces, invasores de tierra afectan propietarios en la zona del Cibao. Abinader lanza jornada de inclusión primero tú. Rafael Paz jura por la fuerza del pueblo. Ahí está Rafael Paz. Nombrado miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo. Además, encargado secretario de Asuntos de Tecnología de este partido. Salió del PLD donde escaló más rápido que cualquier otro miembro del partido a posiciones importantes. Comité Central, Comité Político, candidato a senador por la capital. Todo eso en un abrir y cerrar de ojo. Con influencia, con el apadrinamiento de otros. Sin embargo, huyó, abandonó. Raudo y veloz. Urgen atender enfermedades descuidadas en la pandemia. Goyito a 49 años, crimen de Estado y derivaciones de hechos. País puede sacar más provecho a inversiones españolas en América Latina. Yo pensaba que era en el aire, en América Latina. En otra de las noticias que presenta el listín, vamos a ver, locales o nacionales. Alcalde Manuel Jiménez suspende brigada agredió vendedor de frutas. Este es otro tema. Andan circulando unas imágenes de cómo una brigada de empleados del ayuntamiento en Santo Domingo Este, a un vendutero de frutas, lo saquearon, lo ultrajaron, le dieron golpe, le llevaron la mercancía, pero de una forma grosera. Y esto no puede permitirse. No puede quedar ahí, con una suspensión de las actuaciones de estas personas. Una vez pasó algo muy parecido aquí en Santiago. Vámonos con las informaciones que trae Diario Libre. Coreanos están interesados en aeropuerto de Pedernales y tratado de libre comercio con República Dominicana. Hay un reporte sobre pobreza menstrual. Lo que hizo Omar Fernández al Congreso para que también se incluyan en esta ley libre de aranceles, las toallas sanitarias. Aprueban seguir otorgando las pensiones solidarias, dice el ministro de Trabajo. La postura de República Dominicana frente a las sanciones contra Rusia. A Binader, construcción avenida de Circunvalación Sur en La Vega, favorecería también a Jarabacoa. Hospital Salvador Gutiér, Gutiér sufre carencia de insumos. Hay que buscar otros hospitales. Yo creo que está pasando lo mismo. No se lamentan maquillado, han cambiado el rostro de muchos hospitales. El presidente dijo que si no logramos avanzar con Fulcar, él pudiera intervenir. ¿Cómo es eso? Se la puso difícil. Once días sin reportarse muertos por COVID-19 en República Dominicana. La ADP favorece se enfrente partidarización de la educación. Partidarización de la educación. La ADP estuvo de paro la semana pasada. Viernes. Dedican Carnaval de Cristo Rey 2022 a Lisandro Macarrulla. ¡Ah, caramba! ¡Qué bien! Foclorista. Presidente Abinader continuó este, ayer domingo, apretada agenda en la provincia de La Vega. Eskea Guerrero usa transporte público y pide a la población que haga lo mismo. Eskea Guerrero. Vino a Santiago en transporte público. Sí, gastó 800 pesos en transporte, dijo, de 4 mil de combustible que debía pagar para transportarse, trasladarse a Santiago y dice con 800 pesos lo hice. Pero también se quejaba de que cuando llegaba Santo Domingo había un gran tapón para entrar a la ciudad. Ito visionó, zonas francas en Santiago y La Vega lideran generación de empleos en el Cibao. Es cierto. Muy de acuerdo. Las zonas francas han crecido de manera que ha roto con todas las expectativas. Pero hay que trabajar también en otros renglones de la vida nacional, productiva, económica, que no solamente es una franca. Bueno, entonces, el nuevo diario, con este terminamos las portadas de los locales y nacionales. El nuevo diario para hoy cuenta con los días de pandemia, 738 días. Rafael Paz pasa las filas de la Fuerza del Pueblo junto a más de 500 miembros de su equipo político. Presidente Abinader anuncia construcción acueducto de las Cabullas y ampliación del Sabana Rey. Dan último adiós a doña Sojela Semán, esposa de Vincho Castillo. Banco Central de la República Dominicana concluye séptima semana económica y financiera con entrega de premios de economistas del futuro. La Asociación de Bancas asegura formación en materia de lavado de activos es vital para el cumplimiento de la ley. Junta Central Electoral acercará y fortalecerá servicios a comunidad dominicana en el exterior. Este fin de semana, las autoridades confiscan 751 paquetes de cocaína. Solo dos fueron arrestados. Así estamos en cuanto a las noticias locales y nacionales. Nos vamos ahora a internacionales, deportes y económicas como cada lunes, inicio de semana. Para eso, Arturo Taveras estará informándole. Gracias, Fran. Seguimos con el desarrollo de estas informaciones. En este momento tenemos las internacionales. Iniciamos con una información de Ucrania, en donde encontramos que un grupo de personas de Estados Unidos se encuentra en Ucrania llevando medicamentos. Es una ONG, una organización no gubernamental de los Estados Unidos, que está llevando medicamentos a las personas pobres y sobre todo a aquellos que están acorralados en Ucrania. En otra información, en Alemania, los socialdemócratas ganan la elección estatal, una elección clave, que fue la primera de tres elecciones estatales que se realizan en un plazo de dos meses en Alemania. Y los socialdemócratas son los ganadores en este momento. Seguimos un incendio forestal que está afectando a Colorado. Más de 20 mil personas han tenido que dejar la zona en Colorado, donde está este incendio, todo eso en los Estados Unidos. Entonces, hay gran preocupación en este momento. Los trabajadores de supermercados en California irán a la huelga. Miles de trabajadores en California están listos para ir a una huelga en los supermercados de ese estado de los Estados Unidos. Un bloque de guardia, de guardia costera, pues en China, maniobran peligrosamente cerca de buques de la guardia costera de Filipinas. Siguen las amenazas, las provocaciones, tanto de Corea del Norte, China, Estados Unidos, etcétera, en estos momentos de guerra. Otra portavoz de Biden, pues, anuncia que da positivo el presidente de los Estados Unidos al COVID. Dice la portavoz adjunta de la Casa Blanca, que confirmó el domingo que el presidente de los Estados Unidos dio positivo otra vez de COVID. Señores, una información internacional, pero del plano ya de farándula, retumba en todos los medios y las redes sociales. La galleta, como dicen en República Dominicana, que le dio Will Smith a Chris Rock. Esto fue por una broma en los premios Oscar sobre la esposa de Will Smith. Y este no le gustó y le metió tremenda galleta, como dicen aquí, allá es bofetada o una bronca que se armó entre ellos. La hegemonía del dólar es amenazada por el intercambio comercial en divisa en el mundo, pero en especial en Rusia, en donde rublos, pues, está cogiendo un poco más de fuerza luego que el presidente Vladimir Putin determinara que todo hay que pagarle en rublos y no en dólar ni otra moneda. Entonces, esto ha afectado al dólar. Seguimos con otras informaciones internacionales. La India prueba un misil de defensa aérea que destruye un objetivo en un impacto directo. Esta es otra de las provocaciones que de una forma indirecta están ocurriendo en el mundo, cosa que es un tanto peligroso porque cada quien quiere ahora demostrar el poder que tiene y de una forma u otra, pues, lacera a los demás, a los vecinos. La Asamblea Legislativa de El Salvador decretó el domingo un régimen de excepción tras el último enfrentamiento que dejó más de 40 personas muertas en ese país centroamericano. Y esto ha conllevado a que el presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa se reunieran el domingo y determinaran el estado de excepción con relación a esos actos de violencia. En los deportes tenemos que los cardenales estarían hablando con Albert Pujols. Dice que hay posibilidades de que el dominicano Albert Pujols continúe en el béisbol de las grandes ligas y lo haría con el club original de los cardenales de San Luis. El tiempo se le achica a Albert Pujols, entonces tiene que determinar si negocia con ellos porque entonces quedaría fuera en esta temporada de béisbol de las grandes ligas. Hay cinco agentes libres que todavía pueden firmar con los Dodgers. Esta es una información que nos llega fresca y nos dice que ya entre ellos está Germín Mercedes, que se perdería la importante jornada si no negocia. Es un agente libre. Entonces tendría que negociar ahora para seguir en las grandes ligas. En otra información tenemos que dice que en esta otra información Paulinos y González dominan pruebas de velocidad, dan cuatro medallas de oro a Baní. Y todo eso en el plano nacional, pues una doble medallista olímpica dominicana dominó las pruebas de 100 y 200 metros femeninos de la invitación del atletismo Isaá Ogando. La doble medallista olímpica en Tokio fue esto, pero es dominicana. Marlene o Marileide Paulino fue la gran estrella de la invitación del atletismo Isaá Ogando. En otra información tenemos que Lebron James sigue causando expectativa en la NBA. El hombre sigue bateando de a duro, pero tuvo un fracaso en la filmación de una película porque resultó ser el actor más malo y se ganó el premio como el actor más malo de cine. Vamos a conocer cómo anda el mundo económico en el plano local. Tenemos que las gasolinas se mantienen con el mismo precio. El gobierno determinó que se mantienen congelados los precios de los combustibles, especialmente las gasolinas, el gasol y el gas. La premium 293.60, la regular 274.50, el diésel 241.10 y el gas propano 147.60. En tanto que la moneda, tenemos que el dólar se mantiene a 54.30 la compra y a 55.60 la venta. El euro 59 la compra y 63 la venta. Estas son las principales informaciones internacionales, deportivas y económicas. Seguimos con el desarrollo de esta revista Diario 55. Gracias. 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 Ayer una audiencia interesante viendo los Oscars que se estuvieron produciendo es la entrega de la máxima distinción al séptimo arte, como le llaman al cine, donde las figuras más importantes, las que estaban nominadas, acudieron allí. Y todo se ha quedado en una bofetada que le diera a Will Smith por las críticas que hiciese, lo tomase como un chiste. Una relación entre la esposa de Will Smith y el principal actor del cine de Hollywood, el principal actor de color, Will Smith, junto a Bencher Washington y otros, son los más importantes en estos momentos. Y un chiste de mal gusto que hiciese, porque hubo una situación matrimonial entre Will Smith y su esposa, y este sacó partida de esto. Y muchos dicen, quizás fue un montaje el hecho de que el individuo se quedara con la cara... Como si nada. Como si no hubiese adivinado lo que iba a ocurrir. Pero hay cosas interesantes que destacar de estos premios Oscar, y fue la premiación a la película animada, el encanto. La he visto un par de veces, porque es una de las joyas que ha tenido el cine en los últimos años, una película animada, que desarrolla en Colombia. Y Colombia fue un país donde brilló en la ceremonia del Oscar, con la canción Dos Oruguitas, que interpretara Sebastián Yátara, el cual, pues, levantó la hispanidad, levantó a Latinoamérica en esta premiación, que está concentrada y es programada para Estados Unidos, y algunos países que tienen incidencia en el cine y que son nominados. Pero Latinoamérica es un papel importante. Incluso, ayer nos percatábamos de una de las actrices que tenía un collar en ámbar y larimar, dos fósiles que se encuentran en República Dominicana y otra también de Colombia. Es decir, que Latinoamérica, República Dominicana estuvo ahí porque el ámbar, el principal punto donde más ámbar se encuentra es la República Dominicana. Incluso una película de Steven Spielberg habla en Jurassic Park de una muestra de ámbar con un mosquito, el cual tiene millones y millones de años porque son fósiles y necesita tantos años para poder solidificarse. Y en Puerto Plata, en el museo, ahí usted puede encontrar muestras de este tipo, un museo de ámbar que hay allí. Pero esta premiación, que luego de una ausencia, un letargo, producto de la pandemia, volvió. Y fue una premiación muy bonita, muy bien manejada y donde los favoritos del público, aquellos que conocen y saben, ahí está el momento de Will Smith cuando le estaba respondiendo, le estaba vociferando algunas cosas al conductor. Y luego entonces cuando lo premia, él fue premiado como mejor actor, el actor principal de las nominaciones que se hicieron de las películas y las actuaciones. Y Will Smith ganó y ahí entonces hablaba sobre todo este tema, el cual le llevó a levantarse de su asiento. El respeto a los demás y el no incidir tanto en las vidas matrimoniales. Yo sí creo que esa parte fue un montaje porque conociendo de la profundidad el grado de conocimiento y de humanidad que alcanzan las personas y sobre todo en países desarrollados, pues dilucidar temas como este y entrarse prácticamente en una bronca, pues aparenta más bien como una acción de cine. Pero lo importante, como usted decía, este septamen, pues nos da a conocer películas importantes y la importancia del cine, no solamente en esta parte occidental ni en estos tiempos, sino a través de los tiempos, desde que surgió el cine, pero mucho antes con el teatro y todo eso, las manifestaciones, las escenificaciones de la vida misma, que es lo que se lleva al teatro y al cine, pues contribuyen al desarrollo de las sociedades en la humanidad. Y si nos remontamos a las odas dionisíacas, antes de la formación específicamente de la sociedad, de la antigua Grecia, etc., vemos como siempre fueron utilizadas no solamente para orientar, sino también para manipular y llevar mensajes. Y en la actualidad, pues las películas tienen mayor fuerza, el cine da mayor fuerza a la presentación de las sociedades, de la vida misma, a través de las diferentes técnicas que nos permiten conocer lugares remotos, que nos permiten conocer el espacio, que nos permiten recrear parte de vidas que uno muchas veces hasta desconoce y que son inventadas o recreadas de manera ficticia o real, como sea, por los directores de cines. Y esto es importante porque nos enriquece el acervo cultural de la gente en cualquier parte del mundo ya, que en la actualidad tiene una forma de ver una película, de ver un documental, etc. Y esto nos traslada, nos transporta a otras dimensiones, a otros países, a otros lugares de donde podemos extraer importantes conocimientos. Y creo que es lo más importante en destacar en este tipo de certamen y el desarrollo del cine, tanto en el mundo como en la República Dominicana. Sí, porque todo ha cambiado, todo ha cambiado. Ya son menos salas de cine que hay en los países, producto de todas estas plataformas, estos streaming, como le llaman, donde ellos son los principales auspiciadores hoy día de las películas. Ya no son esas grandes empresas conocidas las que nosotros veíamos cuando iba a iniciar siempre la película que ponían la empresa cinematográfica. Hoy en día, pues esas mismas, las cuales usted paga por accesar, por ver, son las que están patrocinando la mayoría de las películas y con actores de principalía, actores de primera, actores cuales usted solamente veía con estas empresas. Recientemente, la Gordon, que fue adquirida por 8 mil millones de dólares, que es la que tienen todas las películas de James Bond. Imagínese usted, ayer le rindieron un tributo, un reconocimiento a cada uno de estos actores, desde Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig y Brosnan, que son los cuatro que han personificado a este actor, a este investigador, a este espía, espía inglés, pues estuvieron rindiéndole un tributo. Pero hoy día, hay más películas, hay más movimiento en el cine, producto de estas grandes inversiones. Una muestra es la República Dominicana, aunque nosotros esperamos mayores avances y que las películas tengan mejor contenido y que no sea lo mismo que vemos normalmente cada vez que hay un estreno en los cines dominicanos donde se llevan estas películas. Pero el fuerte está ya el colocarse, el ser patrocinada por una de estas grandes empresas que no son las tradicionales. Yo creo que ha sido muy importante la ley de cine en la República Dominicana. Lo que hay que agradecer, en cierto modo, a Leonel Fernández, que ha sido un pionero de esto y que la empujó durante sus gobiernos. Pero sí creo que hay que romper un poco la burocracia para lograr el apoyo del gobierno para ustedes desarrollar una película. Son muchas las burocracias, los requisitos. Creo que deben de flexibilizarse. Pero parece que para algunos no, porque vemos que presentan tres y hasta cuatro películas al año. Hay quienes presentan varias películas al año. Lo que no hacen los grandes escritores ni directores de cine de Hollywood, de los Estados Unidos o de la India, donde hay un mercado tan importante o más importante que el mismo de California, de Hollywood, de Estados Unidos. Lo que pasa es que los contenidos aquí y precisamente cómo favorece esa ley a tantas personas es que tenemos estos contenidos. Ahí usted ve a los actores haciendo lo mismo que hacen en la vida cotidiana. Sí, el humor mismo. Un humor forzado, yo le llamo. No hay una personificación, un trabajo que se pueda hacer de actuación. Estos actores, pues ya usted ve, cuando tienen que representar una leyenda del cine o de cualquier otro ámbito, esta gente se adentran y hasta psicológicamente, como se le llama, buscan parecerse lo más que se pueda a ese personaje. Pero aquí lamentablemente tú ves a los mismos cómicos, los mismos presentadores o influyentes en la televisión que los llevan al cine a hacer precisamente lo mismo que hacen en la vida cotidiana. En ese sentido estoy de acuerdo con usted. Hay que variar ese tipo de película en el que el humor es un humor forzado y que es el mismo que se ve a diario en la televisión. Hay otras formas de hacer humor y de hacer otro tipo de película que no sean de humor. Por ejemplo, nosotros, un equipo que tenemos, desarrollamos un guión, el cual ha tenido mucho tropiezo para que lo puedan poder llevarlo al cine. Y hemos decidido hacerlo como una película casera, ya al final. Y es un hecho histórico sobre Trujillo al inicio de la dictadura, que no se conoce en los anales de la historia y que lo hemos preparado para llevarlo al cine. Pero no se tiene el apoyo y la burocracia, como quizá el equipo que tenemos no pertenece a estos actores ya tradicionales, un Roberto Salcedo, etc. Pues se ha hecho todo lo imposible, pero lo vamos a lograr. Pero es importante que conjuntamente con esta ley de cine en las universidades también vayan y abran carreras para que puedan desarrollarse, para que puedan aprender. La mayoría se van a Cuba, se van a Argentina, se van a México, donde sí hay un cine bastante desarrollado. Aquí nosotros hacemos pininos, hacemos camino al andar, como le llaman por ahí, porque no tenemos escuelas. Muchos son formados en escuelas de bellas artes, escuelas de actuaciones, pero no lo es todo. El cine y el teatro tienen mucha diferencia. El cine es otra cosa. Y aprovechan estas figuras para buscar la atención del público, de los seguidores, y todo se queda ahí. Cuando tú comienzas a analizar la calidad del cine, usted comienza, sobre todo los críticos, ¿verdad?, que buscan que iluminación, que la fotografía, que la actuación y tantas cosas, que muchas veces hacen unas críticas y no es la más favorable en cuanto al gusto de la población, porque a ellos les gusta una cosa y la población entiende que comercialmente la película es más atractiva que lo que analizan estos críticos y van a verla. Por eso muchas veces uno no se lleva de esas críticas, porque ellos tienen un gusto completamente diferente a aquel que va a disfrutar, que va a recrearse a una sala de cine o sencillamente en su casa. En otro orden, el pasado fin de semana, el presidente Luis Abinader estuvo en la Altagracia, estuvo en Bonao, en La Vega, inaugurando obras y dando inicio a otras. Se reunió, como usted decía, con los productores de cigarros del municipio de Tamboril, que tienen un festival de cigarros en junio. Esto es importante, en donde se va a exhibir la gran gama de cigarros que existe o que se producen aquí, sobre todo en Tamboril, una asociación con más de 50 miembros. Se reunieron al presidente que está interesado, está interesado el presidente en apoyar ese renglón económico de la República Dominicana, con Radamés Rodríguez a la cabeza, un industrial de Tamboril, gran amigo del presidente Luis Abinader. Uno imagina que andan buscando que le den las mismas facilidades, las mismas condiciones que tienen aquellos tabaqueros que se van hasta Zona Franca. Usted sabe que hay en Zona Franca, pues, condiciones completamente diferentes, con esto de los aranceles, con esto de los impuestos, y el que no esté en Zona Franca, pues, tiene que ajustarse al régimen ordinario, al régimen normal. Y yo imagino que por ahí andan las cosas en cuanto a solicitud de este campo, de esta área, que ha sido gran demandada. Y ya lo hemos dicho, producto de la pandemia ha crecido la ansiedad y el consumo de productos adicionales o que crean adicción han aumentado. Si usted ve en el día de hoy, el alcohol, la cerveza, está dentro de este renglón, también el tabaco, el azúcar, entre otros tantos. Yo nunca había visto tantos negocios de comida hoy, de estos negocios informales que están ofreciendo servicios para usted pasar a buscarlo, o sencillamente con todos estos deliveries que hay hoy día, pueden hacerlo. Pero ya se están manejando por ahí. Y ahí hay que prestar mucha atención, porque en tiendas donde habían 15 y 20 empleados, solamente hay 4 o 5, porque ya se están dedicando más a la venta a través del Internet. Hay una, está proliferando una especie de negocio en la venta de comida, que es una comida que está preparada en tu casa. Prepara el patio, la gente va allí o se le envían directamente a la casa. O sea, esa no está regularizada por la hacienda ni ninguna otra institución del Estado. Son gente, como usted dice, que salió de una tienda, decidió poner un negocito y lo puso en su casa. Allí vende comida, vende lo que sea, en el propio patio, sin las regularizaciones del lugar de salud pública. Bueno, vamos a publicidad, ya regresamos. Estamos, estaremos en el café de Diario 55, Cristian Reina, hoy nos acompaña, es el presidente de Banfondesa. Ya regresamos.